Al momento no se registran falta de catedráticos en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez como en otras partes del interior del estado de San Luis Potosí. Así lo hizo saber Bele Aguadalupe Castro Granja, directora de Educación y Acción Cívica Soledense. Hasta ahorita no tenemos ningún reporte de que haya escuelas que pertenezcan aquí al municipio, que estén sin docentes, no tenemos ningún reporte hasta ahorita en lo que es las escuelas que hemos recorrido. Acepto que hace falta una mejor infraestructura, ya que sí existen múltiples solicitudes de mejora. Las escuelas que se han contactado con nosotros solamente nos han solicitado lo que es apoyo de las mismas instituciones, alguna construcción de aula, alguna pintura, alguna poda, algunas de esas situaciones, pero referente a docentes que falten, hasta ahorita no. Producción Osvaldo Martínez, Información Juan Carlos Contreras, Noticieros Canal 7. Gracias por ver el video.